Sí, la verdad que sí, que se nos estiró muchísimo. Los abuelos están deseando pasarse con urgencia y es lógico, porque la verdad que el hogar está muy lindo y lo necesitan con urgencia. Se había atrasado, bueno, por algunos problemas de la instalación fundamentalmente de gas. Faltaban unas terminaciones de la gestión anterior que no habían sido realizadas y bueno, nosotros estuvimos realizándolas durante este periodo. Bueno, principalmente lo que estaba faltando era la base para el Zeppelin y un tramo de aproximadamente 12, 13 metros de llegada de gas hasta el Zeppelin y otro tramo de agua potable y agua de red. El tema del agua de red ya está listo, nos faltaría un pequeño tramo de agua potable que creo que entre hoy y mañana no terminan. ¿Esto es, perdón, el interior del edificio? En el exterior. Faltaba la conexión exterior, digamos, de la caja de agua hacia la entrada de la cocina y desde la salida de la cocina o de la conexión de la red interna hasta el Zeppelin. Es todo trabajo exterior. También entre hoy y mañana terminamos la conexión de gas. Eso es lo único que estaría faltando para que llegue el Zeppelin, que casualmente ayer me confirmaron que ya ingresó el pedido del Zeppelin al ministerio, que es lo que estaba un poquito atrasado, así que espero que en 15 días más esté acá. ¿Habían tenido problemas con el techo? Sí. Habíamos tenido problemas con un sector del techo que correspondía a la loza, no el techo de la cubierta de chapa, sino que era en la parte del pasillo, el pasillo que vincula con las habitaciones, una loza que sí tenía problemas de filtraciones de agua de lluvia, que eso fue reparado y hasta el momento están funcionando bien las reparaciones que realizamos. ¿Tenés novedades sobre el salón que iban a controlar, el salón de esos múltiples? Sí, ya recibimos la primera etapa que ya fue rendida, lo que hicimos primero fue una compra de material, principalmente con la idea de congelar un poco los precios que están subiendo. No tenemos todo el material de albañilería comprado, pero prácticamente una muy buena parte, así que ni bien podamos hacer otra compra, ya comenzaríamos con la obra. ¿La terminación entonces para que puedan trasladarse depende de terminar las conexiones de gas? Sí, en realidad es un trabajo que lo terminamos hoy a la tarde, mañana hubo un problema con un proveedor que no había terminado su trabajo, por eso se atrasó mucho el tiempo, pero depende más de YPF que es quien nos tiene que traer el CEPELIN. Pero ayer casualmente el ingeniero de YPF me confirmaba que él cree que en 15 días más va a estar acá. Después ya se podrá utilizar. Después, una vez que esté habilitado el CEPELIN y con el OK de YPF, ya estamos en condiciones de trasladar a los abuelos. El problema es que la habilitación no se da si está ocupado el edificio. Así que solamente nos falta la formalidad del CEPELIN para que ellos puedan trasladarse. En otro ámbito que tiene que ver con la Secretaría también, ahora con un poco de trabajo en las calles, a propósito que haya llovido. Sí, sí, estamos con trabajo en las calles, tenemos un problema que la maquinaria que tenemos, la verdad que está en bastante mal estado, se nos rompió la motorniveladora, la estamos reparando, espero que para mañana esté lista ya, pero bueno, eso nos tiene un poco trabados las refacciones de las calles. Pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar, así que pasa permanentemente que el parque automotor lo estamos arreglando todos los días, siempre, toda la semana surge algún problema y bueno, se están haciendo reparaciones. El problema es que son maquinarios que no se pueden parar por un tiempo prolongado, así que dependemos mucho de la buena voluntad de los mecánicos que nos arreglan la maquinaria los fines de semana. Pero bueno, trabajamos lo mejor que podemos en función de lo que tenemos. ¿Muchas calles de tierra y una sola máquina? Una sola máquina, rota y con, mira, yo no soy mecánica, pero sé que le faltan muchísimos arreglos, cubiertas y bueno, es una maquinaria costosa, digamos.